bueno tengamos una buena una linda noche verdad aquí estábamos contentos porque traíamos un envío más para los lindos suscriptores y las suscriptoras que los estaban apoyando y los estaban viendo verdad pero por causa de fuerza mayor tuvimos un apagón de luz y la verdad que también yo no estoy muy seguro porque no lo voy a asegurar va pero también yo creo que poco el teléfono que ya los está fallando bueno lo vamos a llevar a ver qué es lo que tiene bueno si primeramente dios mañana lo voy a llevar a ver qué es lo que tiene para que me digan y si todavía está bueno para seguir hablando y hacer en vivo pues vamos a ir adelante y si no pues vamos a ver cómo lo hacemos si primero dios verdad que vamos a seguir siempre allí el canal no se va a cerrar con motivo no es que eso no vendemos los chuchos ni a carla disculpenme por este corte de energía que hubo porque si este corte de energía que hubo como que el teléfono le perjudicó bastante al teléfono estaba bien va pero como la luz se fue se apagó el wifi y todo y eso la perjudicó al teléfono así que mañana voy a llevar si me lo arregla a ver qué es lo que me dice va el señor de ahí del del seis billos para que siga adelante más bueno por eso yo les pido miles de disculpas y primero dios que si el teléfono no tiene ningún desperfecto mañana tenemos aquí el en vivo mañana es día jueves mañana si llevaremos un en vivo lo vamos a llevar de las siete en delante para que todos los amigos que están ahí llegando a casa tengan tiempo para poderlos ver si de las siete en adelante vamos a empezar primero bueno ni a decir usted que dice de bueno pues yo les pido disculpas allí a los lindos suscriptores y suscriptoras verdad que están conectando con nosotros porque hubo un apagón de luz y entonces nos molesto bastante porque el teléfono estaba excelente pero ahí para acá comenzó y estaba muy borroso por lo mejor cortamos el en vivo verdad porque no van a ver nada ni ustedes ni vamos a poder leer nosotros los comentarios verdad entonces este ahí disculpas para todos los lindos suscriptores y suscriptoras que estaban suscribiendo verdad y esperamos nos sientan mal y los sigan apoyando y mañana primeramente vamos a tener otro en vivo a las de las siete en delante verdad primero dios que todo lo va a ser posible bueno un saludo para todos aquellos lindos suscriptores que estuvieron allí verdad presente y dándole su like y comentándonos verdad y allí a todos los lindos suscriptores para que estaban comentando que cuando es el día en el buquito el cumpleaños es el primero de noviembre y allí felicítenmelo y denme el like al buquito porque va a estar tiernito verdad bueno allí verdad lo van a felicitar a medio de aquí por todo esto vamos a leer los comentarios pero por si lo quieren felicitar con la niña Deysi también allí lo pueden hacer o la niña Carlota puede allí ver como pueden felicitar al buquito a la niña Carlota sí claro que sí el número la niña Carlota vamos a agradecer de cada suscriptor que me le dé felicitaciones al niño por su cumpleaños gracias de antemano bueno niña Deysi usted puede dar su número de teléfono para felicitar al buquito por personalmente por allí cualquiera de memoria no me lo puedo buscar atrás de ella lo voy a buscar niña Deysi pues si por si alguien quiere felicitarlo verdad y todo lo demás para que le diga besito besito el suyo niña Carlota si lo tiene ahí para que bueno el mío es setenta y seis setenta y seis cero nueve setenta y uno setenta y tres bueno verdad aquí así estamos con ese porque como seguimos verdad viendo allí el problema ese del teléfono de niña Carlota sí los molesto un poco la señal molesto bastante la señal mucho y pues si él se los molesto por el motivo que el apagón que fue de un solo va ajá y luego regresó con gran eso fue con gran fuerza y eso fue lo que le afectó el teléfono no sé si el guay va a defender de todo pero apaga que está viendo borroso pero el teléfono mañana lo voy a llevar a que me lo revisen para poder seguir adelante va que si bueno y como les digo va que los disculpen y gracias por los que estaban allí pues conectados viéndolos poniéndolos redes pues gracias a todos los suscriptores que estaban allí presentes en estos momentos que la luz se nos mueve bendiciones a todos bueno mañana vamos a ver va gracias y todos por darnos like y comisiones y mañana llevaremos otro nuevo en vivo que le va a decir usted yo lo que le digo hable y no toquen la vexiga que? hable y no toquen la vexiga porque chilla diga pues saluditos y bendiciones y besitos chau